Requiem para los inmortales de Lee Winter. La violonchelista profesional Natalia Svendnenko se mueve sin problemas entre la élite, donde llena de belleza las almas de los patrocinadores de la sinfónica, incluso mientras quita la vida a los corruptos del despiadado inframundo de Australia. La fría asesina es contratada para matar a una mujer que parece tan inocente que Natalia no puede entender por qué alguien querría verla muerta. A medida de que conoce a su objetivo, no puede entender por qué le importa.